Bueno, voy a arrancar, estoy en comunicación con nuestro queridísimo amigo el doctor Pablo Espada, quien es médico cardiólogo, miembro del Colegio Argentino de Cardiología, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Morón y de la Federación Argentina de Cardiología. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor, un placer escucharlo. Si me faltó algo, dígame, actualizar los datos o algo. Por ahí siempre estamos ahí con lo mismo, por ahí tiene algún cargo más, pero estamos bien, ¿no? Bueno, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto verlo, escucharlo muy bien, doctor. Y bueno, hace un tiempito conversamos sobre lo que tiene que ver con la problemática de salud, que es histórica. Es histórica y hemos tenido muy, muy, muy buena repercusión en cuanto a la llegada. Hoy le pregunto lo mismo. A ver, se está hablando mucho, ha habido muchos cambios, otros no. Pero bueno, a ver, con este tema de las prepagas y un montón de factores que quizás uno piensa, imagina, que va a arredituar en el bolsillo de los profesionales de la salud. Y la verdad que los cambios siempre son lentos, árduos, complejos. Pero bueno, pínteme un pantallazo de cómo está la situación hoy en día. Vos sabés que vos dijiste muy bien histórica. Este conflicto es histórico. Yo me acuerdo cuando mis padres atendían consultorios, mi papá es pediatra y mi mamá ginecóloga. Y ya en esa época ellos se quejaban de lo mal que pagaban las prepagas y las obras sociales. Hubo una mejoría en la época de los 90 y hubo momentos transitorios en que hubo mejorías parciales. Pero siempre los médicos estuvimos corriendo atrás del carro, por así decirlo. Y llegamos a un punto límite que fue el inicio de la pandemia. En la pandemia, donde vos te acordás que a las prepagas y a las obras sociales no se les dejaba aumentar. Había una inflación que era terrible. Y eso fue desfinanciando de a poco el sistema privado de salud. Más allá de todo lo que pasa acá en lo público, ¿no? Y entonces empezamos con un atraso que cada vez fue peor, 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 peor. Yo me acuerdo que ya desde antes de la pandemia, muchos años antes, muchos médicos ya estaban cobrando este famoso copago, coseguro. Podrán ser diferenciados porque en general a los médicos no les alcanza, no les rinde el tiempo de la consulta con la remuneración. Pero bueno, esto se acrecentó durante la pandemia. El gobierno pisó los, de ese momento pisó los aumentos. Y claro, el sistema también, el sistema de salud, de prepagas, etcétera, empezó a quejarse. Y se empezaron a restringir prestaciones. Lo cierto es que ahora hubo un gran aumento, se liberaron un poco los precios. Un gobierno con otra ideología liberó los precios. Y de todas maneras, pese a que hubo en algunas prepagas de obras sociales, hubo un aumento sustancial, que es la palabra que no lo podemos negar. No fue así en todas, independientemente de eso, de esa recomposición parcial, si bien estamos un poquitito mejor, seguimos corriendo muy atrás, muy atrás de lo que nosotros pretendemos. Hoy una consulta está alrededor de los 10 dólares, una consulta de alguien que paga bien, digamos. Las consultas varían entre 6.000 y 12.000, 13.000 pesos las prepagas. Y vos pensás que en la media, en América Latina, en lugares que realmente son muy pobres, están cobrando 20 dólares la consulta. Entonces, realmente estamos muy atrás con todo eso. Y por otro lado, ahora se agregó otro conflicto, que es que la gente no puede pagar la prepaga. Escuchaba el otro día que una prepaga muy importante había perdido 200.000 afiliados en este tiempo. El otro día me comentaba un paciente, en sus 70, 70 y pico de años, que me decía que él y la mujer pagaban 800.000 pesos de plan. Y que ello para ellos era, lógicamente, era insostenible. Estaba pensando y irse directamente al PAMI, sabiendo todos los problemas que tiene el PAMI también, que está totalmente desfinanciado también. Es un problema muy serio para mí, que tiene 6 millones de afiliados, y la verdad que no consiguen respuesta acorde a lo que ellos necesitan. Así que el problema se complejizó en algunas partes, digamos. Yo tengo compañeros que me dicen, cuando discutimos esto, me dicen, pero si las prepagas no aumentan, nosotros no cobramos mejor. Pero por otro lado, aumentaron las prepagas, no aumentaron los sueldos, no aumentaron las jubilaciones o no aumentaron acorde a estos incrementos. Entonces volvimos a otra situación de desequilibrio. Yo creo que sí, que las prepagas tienen que aumentar, que los sueldos, por supuesto, tienen que aumentar. Pero en este momento, ¿te acordás que hace un tiempo hablábamos de la distorsión de los precios relativos? Bueno, estamos volviendo a otra distorsión de los precios relativos. Pero yo soy optimista, creo que en el mediano o largo plazo esto se puede emparejar, se puede equilibrar. Pero hoy la situación realmente es muy compleja. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires nos está dando solución a muchas cosas. Guioma anda muy mal. Guioma es un desastre. Guioma anda muy mal, realmente anda muy mal, porque lo vemos con las prestaciones. Desde mi punto de vista, desde mi especialidad, me cuesta mucho conseguir un paciente, un lugar para hacer un cateterismo, para colocar un stent, para hacer un procedimiento de hemodinámica, cirugía, etc. Así que realmente estamos muy complicados. Disculpe, doctor, no estaba pensando que uno no pretende que la gente en general entienda de mecanismos de economía, ¿no? Cuando se da este cambio, muchos especuladores se fueron a poner sobre precios pensando que el dólar iba a estar a 1.500 o 2.000 pesos, y dentro de una economía que se ganaba mucho menos. Entonces ahora es muy difícil decirle a estos tipos, y decir, che, bajen un poco, porque el dólar no se fue a 1.500 o 2.000 pesos, pero están en una esfera distinta. Entonces, la verdad que, yo recién lo he escuchado, usted decir, bueno, no es que vamos a equiparar, sino que se trata, yo digo, se trata de estar menos mal, ¿no? Nunca van a equiparar, me parece. Trata de acercarse un poquito a lo que es un honorario naturalmente coherente, ético, ¿no? Yo creo que el deterioro lleva mucho tiempo, yo creo que nunca vamos a llegar al valor digno del que nosotros pretendemos. El otro día, tomando un café con un amigo, me decía comerciante, me decía, no, lo que pasa es que calculó, vos me dijiste un dólar de 1.500 o 2.000, él me dijo, un dólar, hay gente que calculó un dólar de 2.500, y ahí llevaron los valores. Y, por otro lado, leyendo un artículo periodístico ayer, quien comentaba el artículo decía que llegar a esta situación de equilibrio con las prepagas, las consultas, etc., nos tendrían que aumentar a nosotros entre un 40 y un 50% o más para llegar a una situación estable, digamos. Así que, por supuesto que seguimos muy atrás con nuestros honorarios, el copago sigue, si en algún momento me lo ibas a preguntar, el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio Argentino de la Cardiología, las sociedades científicas que se han unido en toda esta batalla, en esta movida, están proponiendo valores cercanos de 20.000 pesos de la consulta. Que no me parecen valores ni estratosféricos, ni estrafalarios, ni nada, ¿no? Considerando lo que vale el kilo de lechuga, la docena de factura, o el kilo de carne, a que lo quieras equiparar. ¿No tampoco, doctor, en colegas que siguen escuchando que van emigrando, que van viendo la posibilidad de sacar una doble ciudadanía, de que quieren irse al exterior, ¿se sigue hablando de esto? Bueno, nosotros los cardiólogos hemos formado un grupo muy activo, multidisciplinario, estamos los cardiólogos clínicos, los cirujanos cardiovasculares, los hemodinamistas, etc. Y una doctora, una colega, nos comentaba que hay un gap, un espacio etario en que los médicos se están yendo, entre los 28, 29 años, 35, 36 se están yendo. O sea, terminan su formación en centros de alta capacitación y son muy pocos los que realmente dicen, yo me quiero quedar en Argentina. Quieren migrar. El objetivo de ellos es España, Estados Unidos, Italia, otros lugares de Europa. La verdad que se quieren ir y es terrible porque estamos formando, los mejores médicos, los que estamos formando, los que están recién salidos del horno, se van, se van, que son los médicos del futuro, ¿no? Los que van a atender a nosotros cuando seamos ancianos, los que van a atender a nuestros hijos. Entonces, hace un tiempo yo te había comentado que una encuesta de los residentes de cardiología, ellos tienen una agrupación que se llama Conarec, decía que el 73% de los residentes se querían ir de la Argentina. Es muchísimo. Muchos no les alcanzaba para vivir, digamos, y tenían, además tenían que, con lo poco que ganaban, además tenían que pagar un alquiler, muchos no lo podían hacer, entonces vivían con los padres. Entonces, son muchachos de 26, 27 años que están viviendo con los padres. Así que la situación realmente es muy compleja. Ayer me ofrecen, me mandan por WhatsApp, escuché, esto es un centro nuevo médico que se abre en la zona, que tiene tomografía, resonancia, ecocardiografía, un montón de disciplinas y de prestaciones. Y digo, por favor, pásenme más datos, yo no puedo trabajar ahí porque a mí no me alcanza el tiempo, yo estoy viendo donde estoy, dentro de todo, digamos, soy un privilegiado, pese a que siempre estoy disconforme con lo que gano. ¿Y cuánto le van a pagar a los médicos? Y le ofrecen 3.000 pesos la consulta. Un centro médico puesto, que según la propaganda está a todo trapo, 3.000 pesos la consulta. Y bueno, a ver, por supuesto que es poco, porque digamos que el dueño de ese centro médico le paga una obra social que le debe pagar 7.000, 6.000, 8.000. Y lo que hablamos la otra vez, ¿cuánto le pagan a un médico? Si vos sos empleado mío y yo cobro 6.000, 7.000 pesos, ¿cuánto te puedo pagar? Si yo tengo que pagar luz, gas, teléfono, internet, por ahí hasta seguridad, secretaria, limpieza, etc. Te das cuenta que, digamos, ¿quién va a agarrar un trabajo por 3.000 pesos? O 3.000 pesos la consulta. ¿Especialistas? Sí, especialistas. Imagínate que un paciente de primera vez te puede llevar media hora. Si viene con una bolsa, con estudios, que estuvo internado, y viene con la familia, hay que explicarle todo. Te puede llevar media hora. ¿A vos te parece que te puede trabajar media hora por 3.000 pesos? No lo puedo contar, es inenarrable esto. No me lo cree nadie en ningún lado. Hablaba con un amigo, está bien, no podemos equiparar con Estados Unidos. La semana pasada estuve en un congreso en Atlanta, el congreso del Colegio Americano de Cardiología. Y siempre me junto a almorzar con un amigo mío, que es un profesor de Harvard, que lo trabaja en un hospital muy conocido, que es el Brigham and Women Hospital. Él es jefe de una división, jefe de servicio. En realidad no es jefe de servicio, es jefe de una división. No es lo que soy yo acá en Argentina, sino los servicios están divididos, y él es jefe de una de esas divisiones. Y le digo, ¿cuánto cobran la consulta en el hospital? El hospital cobra 500 dólares la consulta en el consultorio. Por supuesto que eso no es lo que a mí me llega, yo no lo ando preguntando a la gente cuánto gana, me parece muy imprudente. Pero me decía, el hospital cobraba 500 dólares la consulta, pero también es Estados Unidos, pero fíjate que nosotros cobramos 6, 8, 10. Estados Unidos cobran 500. Entonces, todo un abismo. El otro día veía también un... Reviso las revistas americanas y las solicitudes de empleo. Se necesitan médicos en todo el mundo. El cardiólogo es una especialidad... Es muy calificado el cardiólogo en muchos lugares. Entonces, también necesitan. Entonces, cuando vos escuchás un aviso en Estados Unidos, te dicen, necesitábamos un cardiólogo para que haga ecocardiografía, recorrida de los pacientes internados en la sala, hay una sola de consultorio. Le ofrecemos un lugar con casa cerca de un lago, donde hay un club de tenis, un parque para andar en bicicleta, sus hijos tienen un colegio muy lindo cerca, y cuando fui a La Paga eran 700... Escuchás bien, 750 mil dólares por año. Imaginá que está la necesidad. Te están ofreciendo ir a un lugar donde te dan la casa, te dan el crédito, te dan el colegio de tus hijos cerca, te dan un... Cerca tenés un bosque, un lago, cancha de tenis, y todo esto, seguridad, estabilidad, ¿cómo no te vas a querer ir? Claro. ¿A dónde fue esto? Eso fue en Estados Unidos, era un pueblo de... Yo no sé si era de Texas, no me acuerdo bien dónde era, pero avisos de esos los encontrás todo el tiempo, todo el tiempo. Se necesita hemodinamista para tal lugar, ecocardiografista para tal lugar... ¿Y a qué se debe esto? Que necesitan tanto. Y lo que pasa es que ellos, a ver, ellos quieren darle la mejor... Yo creo que pretenden darle la mejor atención a su población, y aparte, la medicina de Estados Unidos está muy subespecializada. Por ejemplo, hay especialistas en pericardio, por ejemplo, cosa que nunca había escuchado, hace un tiempo escuché que había pericardio, lo que nosotros llamaríamos pericardiólogo. Ah, bueno, extraño. Es un embragma que recubre el corazón. Es toda una especialidad para ellos en Estados Unidos. Ah, bueno. Uno se presenta en enfermedad vascular, el otro en pericardio, el otro en embolia de pulmón, el otro en trombosis, el otro... Son subespecialidades que nosotros muchos no tenemos. Nosotros hacemos de oficio, pero nadie me va a pagar en una clínica para que yo me dedique nada más a la trombosis venosa profunda de las embolia de pulmón. A mi amigo, a mi amigo sí le ofrecieron eso. Y el jefe de una división de eso, específicamente de eso, por ejemplo. Doctor, ¿y tiene contactos que ya efectivamente han aceptado algún ofrecimiento en el exterior y están trabajando, instalados ya, trabajando? Yo, este... No, yo sé de gente que se fue, yo sé de gente que se fue hace mucho tiempo, antes de todo esto, que les va, por supuesto, les va muy bien, les va muy bien, y fueron a hacer cosas muy específicas. Un médico, por ejemplo, que se fue a Barcelona, muy bien formado en todo lo que es la parte de arritmias, electrofisiología, marcapasos, yo sé que le va muy bien. Nos encontramos hace unos años en un congreso y me contaba que su día cambió radicalmente. Pero está toda la salud así, porque los kinesiólogos ganan muy poco, las enfermeras, una enfermera gana por turno en 160.000 pesos. Los turnos son de hora. Imagínate que, en el mejor de los casos, con nuevas extras y todo, puede volver a la casa con 400.000 pesos por mes. Es realmente el sistema. Inviable hoy. Inviable. No, no, no. Y acá me escribe la doctora Sheffer, que es especialista en clínica médica, que nos está escuchando y viendo, que también hablemos del tema de las guardias. Sí, bueno, es otro capítulo, ¿no? El tema de las guardias. Las guardias están muy mal pagas y no se consigue médico de guardia tampoco, porque las condiciones laborales son malas. Pero no es solo que te pagan mal, es la agresividad en muchos lugares, donde no hay seguridad, la marginación y la pobreza lleva a la gente que está más crispada, también más agresiva. Las malas condiciones en las guardias, digamos, no tener un ámbito agradable para poder dormir dos o tres horas, la comida. Por ahí en un hospital público en pleno verano, con 35 grados afuera, se descompone el aire acondicionado y tardan un mes en arreglártelo, y cuando te lo arreglas, se te pasa el verano. A ver, son cosas que también hacen a la calidad de vida, a la calidad del trabajo y de la atención. Te faltan insumos, querés colocar un catéter y el catéter no está, querés dar un antibiótico y el antibiótico no lo tienen. Entonces, todo hace, todo una bolsa explosiva que dice, basta, hasta acá no quiero trabajar más. Aunque me aumente el sueldo, no quiero trabajar más. Doctor, con respecto a lo que estábamos conversando sobre lo que se puede llegar a venir, a ver, los pagos, porque también me está escribiendo otro doctor, este colega suyo que no quiere que diga el nombre, con respecto a la cantidad de días que se cobra, ¿no? Creo que eso me quiere decir Juan. Bueno, lógico, lógico, si seguimos con esta inflación, lo habíamos comentado, hay prepagas y obras sociales que te pagan a los tres meses. Hoy la inflación está bajando, también podemos discutir por qué baja, si se prechó la economía, si se prechó la, qué sé yo, hay un poco de recesión, todo lo que vos quieras, pero, digamos, aunque sea la inflación de hoy, 10, 11, 15%, si te pagan a tres meses, y te van a pagar 8 mil pesos a tres meses, con una inflación acumulada a tres meses, el 50% te terminaron pagando cuatro. Entonces, lo que yo planteaba a través de un programa de televisión es, si viene el paciente y pasa la consulta, pasa por mi consultorio, lo atiende mi secretaria, pasa la tarjeta por el poste, y en tiempo real, la prepaga sabe que se está teniendo conmigo, ¿por qué no me depositan la plata en ese momento? Como cuando vos haces una compra con débito, con una tarjeta de débito, ¿por qué me pagan dentro de tres meses, dentro de dos, dentro de cuatro? O sea, están trabajando mi plata. Sí, sí, sería, es un pensamiento lógico y adecuado, ¿no? ¿Por qué no me pagan en el momento, al otro día, supongamos, uno mete la factura, supongamos, hablando mal y pronto, y al otro día yo la puedo cobrar, o qué sé yo, sí, sí, es un poco extraño. Supongamos que hay algo administrativo que tienen que chequear, si no hay fraude, si es esto, que le lleve una semana, bueno, depositámelo en una semana, ¿por qué entro de tres meses? Y por otro lado, se está concentrando también la medicina prepara. La medicina prepara se está concentrando en algunos grupitos que van comprando sanatorios, ¿entendés? Que van invirtiendo acá, que van invirtiendo allá, que se compran prepagas más chicas, y yo creo que vamos a tener otro problema también ahí, en el futuro vamos a tener otro problema, porque eso nos va a precarizar más todavía el trabajo. Sí, van a ser ellos quienes den trabajo, o vas a estar fuera de la cancha, ¿no? O sea, que un gobierno, a ver, como el anterior, que le ponía el pie a las prepagas, no las dejaba aumentar, y esa era la excusa de las prepagas para no pagarnos bien, y por otro lado, ahora tenemos un gobierno que como es liberal, dice, bueno, el pensamiento sería, bueno, pero esto es una cuestión entre privados, el contrato que vos tengas con una prepaga es una cuestión tuya, el Estado no tiene que intervenir ahí. Y yo pienso que el Estado tiene que, por lo menos, no importa la ideología, el Estado lo que tiene que evitar son los abusos. Entonces, toda esta situación, toda esta situación de que no dejaban aumentar, de que ahora se liberó todo, las dos situaciones llevan a ciertos abusos. Me parece que el Estado está para regular eso. Sí. Para que no se vaya de cauce ninguno de los dos, ¿no? Exacto, exacto. Y la situación, yo creo que la situación hoy es muy compleja, muy compleja. Las prepagas tienen que aumentar, porque a ver, si los médicos, si las prepagas no aumentan, a nosotros no nos aumentan tampoco, y se siguen fugando los médicos, se van a otros países, a Chile se van a hacer la guardia. Entonces, pero por otro lado, la gente no puede absorber los aumentos. Ahora, en esta voluntad, en algunos grupos están planteando, ahora si las prepagas frenan los aumentos un par de meses, hay un supermercado que avisó hace unos días, informó que iba a congelar algunos precios por tres meses, yo creo que algunos grupos tienen voluntad de que esto cambie, pero por otro lado, si nosotros tenemos ese atraso y congelan por dos meses, seguimos con el atraso. O sea, estamos todos perjudicados en eso. ¿Dónde encontramos el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? Claro. Bueno, por eso, venimos de un sistema totalmente distinto y vamos a otro extremo y en el medio quedan muchas situaciones para acomodar, no se puede venir de un extremo al otro sin que se produzca un hecatombe. No tengo muchos amigos visitadores médicos que hoy en día son privilegiados dentro de lo que cobra un médico, un enfermero, ¿no? Y lo digo con todo cariño y todo, pero bueno, dentro de lo que son los sueldos hoy en día, los visitadores médicos están muy bien parados frente a un montón de cuestiones que hacen a su sindicato, bueno, en fin, es un poco más larga la situación, pero bueno, bienvenido sea a los que puedan cobrar más, bienvenido sea con menos responsabilidad también, ¿no? También se quejan los visitadores médicos, por eso también los asuntos de ellos, pero en muchos casos ganan más que el médico, ¿eh? Bueno, está muy claro, por eso le digo, y bastante, y bastante más que el médico, entonces, está todo distorsionado en la Argentina, no va a llevar mucho tiempo arreglar esto, está todo desequilibrado, Sí, sí, doctor, gracias, exactamente, exactamente, doctor, gracias por su tiempo, siempre es un placer escucharlo, y bueno, gracias por la buena onda. Gracias a ustedes, hasta luego. Fuerte abrazo, doctor, ¿eh? Bueno, gracias a los colegas del doctor que me han escrito, que muchos de ellos, bueno, se respeta, obviamente, que no quieran decir su nombre, no hay ningún problema, yo sí, obviamente los conozco, son amigos míos que me están escribiendo, y por supuesto, no les voy a decir, este, el nombre no hace falta, hay quizás algún especie de temor, totalmente entendible, sobre todo aquellos que trabajan en el ámbito privado, que no quieren que les diga el nombre, no hay ningún problema, pero la queja está, y creo que el doctor Spada lo ha hecho, lo ha hecho por todos, ¿no? Este, un poco, este, hecho, claro, exactamente, sí, me están escribiendo aquí, este, bueno, lo que ha dicho el doctor es así, este, y todos están coincidiendo, y bien, alguien tiene que, alguien, el doctor, espada, y muchos otros, tendrían que salir un poquito más, hablar de esta situación, ¿no? Para que, que no se enfríe la situación, la cosa, no se enfríe. Bueno, nos vamos una pausa aquí en Radio Salud, y ya estamos hablando de la vacunación antigripal, ya venimos.